Y antes de entrar con el video en si, quiero mandar un saludo a Skinny Crazy, a Yorkin, a John Medina, a Joel V y a Gravity Zero. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Y para los que quieran recibir un saludo en el próximo video, lo que tienen que hacer es ir a apoyar al artista J.Nit, el cual ha estrenado su nuevo tema titulado ¿Por qué tan sola? junto a John Navy. Todos los que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva serán saludados. Ojo, en su comentario tienen que dejar el hashtag cartel, de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Link en la descripción. Digo, no sé lo que pasará hoy, pero voy sin miedo. Porque tan sola, pasan las horas, se te nota desde hace rato que quiere buen rato. Solo dime, yo puedo ser tu gato. Que locura no se ve, que es lo que quiere bebé. Es fresita como el humo de... Y empecemos hablando sobre Pierre Frong Gallaud y J.Black. Si están al tanto de los videos que se suben, sabrán que nuestros compatriotas se encuentran en Chile. Hace poco incluso le abrieron el concierto a Pailita. Pues bueno, no todo es color de rosa. Nuestros compatriotas hace una semana fueron víctimas de un asalto en dicho país. Así como lo escuchan, Pierre y J.Blad fueron asaltados en Chile. Acabo de recibir la noticia de que nuestros compañeros y hermanos J.Blad y Pierre Frong Gallaud acaban de ser asaltados en Santiago de Chile. Ambos han recibido impactos de bala. Pierre ya está estable y se encuentra de alta. La bala salió de su cuerpo. Pero J.Black sigue internado esperando que entre a sala de operaciones. Yo sé que mi guerrero saldrá de esta. Vamos a rezar por tu mejoría, sangre. J.Blad, Pierre Frong Gallaud, mucha fuerza, hermanos. Ese fue el comunicado que publicaron por ahí. En verdad no me acuerdo quién fue. Pero como vieron, hubo bala de por medio. Gracias a Dios no pasó a mayores y ambos artistas están bien. Creo que J.Blad fue el más afectado. Por cierto, hace unos días dejó un comunicado en sus redes el cual dice lo siguiente. Quiero agradecer a todos los que me vienen escribiendo por mi recuperación. Realmente estoy sorprendido de cuánto apoyo me han brindado amigos míos y gente que ni conozco. Agradecido de corazón. Ya tengo una semana de mi primera operación y vamos recuperándonos súper bien. Pronto salimos de esta tormenta y regresaré 10 veces más puesto para mi carrera y para los míos. Tengo mucha gente diciéndome cómo podría apoyarme. No soy de hacer estas cosas, pero agradecido de corazón cualquier apoyo. Como ven gente, ahí tienen las cuentas de J.Blad, cuenta BSP, Yape, Plin. Para que puedan apoyar si desean. Cualquier apoyo es bienvenido. Por otro lado, Mr. Deal, al parecer el CEO de Valius Deal, este sello argentino creo que es, que viene trabajando, o mejor dicho, ha trabajado algunos temitas con Drago, se viene con un disco. Lo sorprendente de este disco es que cuenta con la presencia de varios artistas peruanos. El disco lleva por nombre Export y podemos encontrar colaboraciones entre Frankenstein y Gabriel Drago, Gizzy Wallace, Obi-Wan Shop, Zika y Nero Luigi, entre otros. O sea, es un disco con artistas argentinos, peruanos y uruguayos. Sin duda alguna, este disco promete mucho. Aún no hay fecha de estreno, pero en cuanto se sepa algo, se les irá informando por el Instagram. Por otro lado, Manzer aparece en TV Nacional, específicamente en Latina Noticias. Por lo que informan, al parecer Manzer habría cantado en una discoteca clandestina, es decir, en una discoteca sin permiso, sin papeles, que no está en regla, etc. Lo curioso de esta nota es que a Manzer le llegó al pincho a los policías y siguió cantando sus temas. Algunos jóvenes se rehusaron a salir, pues en medio del operativo municipal. Dante del evento continuaba con su presentación. Y hablando de artistas que aparecen en televisión, otro que también salió en TV Nacional fue el Nero Luigi junto a la Money Gun Victory, específicamente en el programa Modo Bicentenario de TV Perú, cuando la fe y el barrio se condensan en un movimiento rapero. Es el título de la nota que les hicieron, prácticamente la nota gira en torno al tema procesión. Como saben, estamos en el mes morado y todo se relaciona. Sin duda alguna, procesión es más que una simple canción, es un tema que está trascendiendo a nivel cultural y que con el pasar del tiempo obtendrá el reconocimiento que se merece. Como victoriano, como vikingo, el Señor de los Milagros siempre ha estado presente en nuestra vida, desde que tenemos uso de razón. Tú puedes ir a cualquier barrio de la Victoria, puedes ir a Saespeña, Matute, Aguascarán, Alporvenir, Mendozita, y siempre vas a encontrar una imagen del Señor de los Milagros, no hecha por la municipalidad, sino hecha por los mismos vecinos. Eso demuestra la fe que tiene el pueblo victoriano por el Señor de los Milagros. Nosotros, cada uno en su barrio, también, en Saespeña pasa la procesión, en Aguascarán. Es más, nosotros de Chibolos hemos cargado para la procesión, ¿me entiendes? Ahí te juntabas con gente de Saespeña, Aguascarán, Renova, y cada... Por ejemplo, nuestras tías eran las señoras calmadoras. Es una herencia que nos deja el barrio, la creencia hacia el Señor de los Milagros, ¿me entiendes? Entonces, siempre hemos sido cercanos, nunca hemos estado lejos del Señor de los Milagros. Siempre lo hemos visto, desde nuestro crecimiento, siempre lo hemos visto ahí, en el barrio, pasar las alfombras, las procesiones, la gente pasando. Como dice mi primo, la familia está dentro de esos mismos... Hemos cargado y todo, entonces... Esta nota la grabamos el martes 18 de octubre, el día de la segunda salida del Señor de los Milagros. Fuimos con Monigan Victory, con el negro Luis a la cabeza. Caminar el centro, sentir el fervor por el Cristo Moreno, el respeto, la devoción y un sueño. Yo tengo como meta ahora cantarle al Señor de los Milagros ahí al frente. Yo sé que tal vez este año se pueda dar o no, pero en algún momento se va a dar, porque esa canción siento que no va a morir nunca, porque todos los octubres la gente la va a escuchar. Que la gente del barrio encuentre la luz, pa' poder salir adelante sin dañar al prójimo. Solo tu Señor sabe lo difícil que es crecer aquí. Yeah, paz para los barbies. El Blond y Lema.